Hola, ¿cómo estamos? Por ahí, por acá, por donde sea, ¿verdad? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugaditas. Aquí estamos nuevamente haciendo un cortito video, esta vez de las tazas mágicas. Ya saben que estas tazitas mágicas, ellas vienen así, son de 11 onzas, por dentro son blancas y por fuera se miran oscuritas, pero ya una vez que ya le ponemos el agüita caliente, entonces, o el cafecito caliente o el tecito caliente, ya viene el tiempo de frío, entonces ella ya cambia, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña demostración con agüita calientita, con mucho cuidado de no quemarnos, ¿verdad? Entonces, vean, está así, vamos a echar el agüita caliente, ya la tengo aquí en un ladito para no quemarnos, y listo. Miren, ya poniéndole el agüita caliente, miren cómo va cambiando, ¿ves? Vamos a agarrar una servilletita, entonces, vean, aquí están los dos lados, ¿verdad? Tú y yo, somos uno mismo, ¿verdad? Y aquí está el otro lado, el carrito del tú y yo, ¿verdad? Entonces, estas tacitas bellas, mágicas, hermosas, preciosas, tenemos otra que está oscurita, estas se las tenemos en 20 dólares cada vez más. Pero, si compran dos, igual, siempre en 20 dólares. Si ya me compran tres o más, le sale a 17 dólares cada uno, ¿verdad? Esta dice flor de caña, miren qué preciosura, para un regalo, para uso personal, ya esto ya, hasta para Navidad se las están llevando, imagínense desde ahorita, ¿ves? Entonces, esta dice flor de caña, esta solo tiene un lado, nada más. Y tiene la botellita de flor de caña, lo que pasa es que no se nota mucho. Vamos con esta otra. Lo estamos haciendo en vivo, por eso tenemos que tener mucho cuidado para no tomarnos, ¿verdad? Entonces, tenemos esta otra. Vamos a ponerla ahí. Esta es de la ronplata, flor de caña. Y aquí tenemos al otro lado. ¿Ves? Plantapids. No se las voy a mostrar todas porque son muchas, solo les voy a dar unas cuantas nada más para que las vean. Y así, pues, se den cuenta de que aquí tenemos estas pasitas preciosas, mágicas. Miren, esta hasta me encanta. Esta les ha encantado muchísimo. Por lo de los abuelitos. Ahí va cambiando. Y ahí va cambiando. Entonces, ya saben que nos encuentran en el 510-409-7806. Estamos en San Leandro, California. Si usted quiere hacer su propia orden, la puede hacer desde nuestra página web. ¿Ven? Miren. Ahí están los viejitos. Déjenme darle vuelta. Ahora. Miren esto. Es una leyendita. A ver, vamos a ponerlo del otro lado. En este negocio solo se fían a personas mayores de 90 años, siempre y cuando vengan acompañados de sus padres. ¿Verdad? Y ahí está la foto de los viejitos que van de regreso. Ok. Aquí tenemos esta otra. Cuidadito de no manchar la compu. Son de la, como la Santa Cena. Y aquí tenemos. Déjenme mover un poquito para acá esto. Y ahí tenemos la bandera. El mapa de Nicaragua con la Virgencita. La Virgencita de Fátima. Vamos a poner esta otra. Y ya saben, si quieren hacer la orden, la pueden hacer en www.latienditanica.com y nosotros se los hacemos llegar a cualquier parte de los Estados Unidos donde ustedes estén. Que sea en Miami, Nueva York, en Illinois, en Wisconsin, en Texas, en Georgia, en Atlanta, donde ustedes estén. Mire esta. De esta tenemos dos diferentes. Déjenme poner la agüita para que sí la vean. Y son de la Toña y la Victoria, pero la diferencia es el diseñito. Ya saben que ahorita les estamos atendiendo con muchísimo gusto. Pueden venir. O sea, esta dice Victoria. Acuérdense que esto lo estamos haciendo en vivo. Y ahorita está al otro lado. Miren, dice Toña. ¿Ves? Ahora les voy a mostrar la otra. La otra es diferente. Dice lo mismo, pero es como que fuera el tarro. De la Toña y de la Victoria, miren. ¿Ves? Y aquí está la otra. Entonces, vamos a ver, vamos a ponerlo así. ¿Ves? Vamos a la vuelta al otro lado. Sería así. ¿Ves? Miren. Es diferente una con la otra. Entonces, ya saben, estamos en el 510-409-7806 para servirles con mucho gusto todos los días. Entonces, ya saben, aquí tenemos a la tiendita Nica. ¿Ya ven? Y ahí tienen nuestro número de teléfono. 510-409-7806, ¿verdad? Entonces, esta otra es de la gigantona con el enanito cabezón. Y ahí dice, miren, León y Cadáhuac. Zapatellelo, zapatellelo, zapatellelo. Entonces, ya saben que estamos para servirles con mucho gusto. Estamos en el calendario electrónico de la Facebook, vernos, tel, cash app, el Google, tel. Así que, vengan con mucho gusto para servirles. Esta otra, o bueno, es la misma. Es la misma y esta otra. A ver qué dice. Como le hace por detrás. Zapateando, zapateando. Esta, miren. Entonces, ya saben que para un regalito está ideal, está perfecta. Usted, véngase con mucho gusto. Ahí aquí tenemos una gran variedad. Gracias por compartir nuestro video. Llámenos sin ningún problema. Pregunte. Nosotros estamos para servirles. Entonces, esta, ahí va cambiando. Tiene que estar bien calientita el agüita, el té o el cafecito. Ya que vienen los tiempos de frío, ya este ya queda perfecto, ¿verdad? Para su uso. Este es el puño. Recuerde que siempre estamos buscando otras opciones más. Siempre cosas típicas nicaragüenses. Para que, pues ya que no se puede viajar o los que no pueden viajar por falta, pues, de cualquier razón de cada quien. Entonces, aquí, pues, nosotros sí se la tenemos. ¿Ves? Como ya se está enfriando un poco el agua, entonces ya no se ve tan pronunciado. Pero una vez que ya está bien calientito, ahí se mide. Entonces, ya saben, ahí pueden checar toditos nuestros, todos los estilos que tenemos. Camisetas, suéter. Tenemos roquilla viejita, tenemos pinol, pinolillo, tenemos de todo un poco. Entonces, ya saben, estamos en el 510-409-7806. Estamos en Saliandro, California. Visitenos, llámenos, que estamos para servirles con muchísimo gusto. Ya saben que con un regalito de este queda, pero, pibulito, 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 ¿verdad? Esta es la que dice flor de caña, miren. Entonces, ahí puede ver en nuestra página www.latienditanica.com. Puede ver la gran variedad de todos los estilos que tenemos, de camisetas, de tazas, de jarros. Y los productos, pues, que hacemos aquí, que son las cuajaditas, los chileros. Tenemos un excelente quesito para freír. Ya saben, aquí estamos en esta, aquí estamos, miren. Latienditanica.com. Y cuando vengan también, les vamos a obsequiar un lapicerito. Déjenmelo agarrar rapidito, por favor. Entonces, ya saben que estamos en el 510-409-7806. Estamos en San Leandro, California. Y aquí tienen nuestra tarjetita, por si no logro apuntar su número. A ver, aquí. Ahí está. Ahí está. Tienen nuestra página web, nuestro número. Yo sé, pues, que no es la gran cosa, ¿verdad? Que le regalen un lapicerito, pero por lo menos no se le pierde como tarjeta. Ahí tienen nuestro número de teléfono, nuestra página web. Y con mucho gusto para servirle, ¿verdad? Entonces, ya saben, estamos para servirle. Entonces, que tengan un excelente día y a la mitad del día, ¿verdad? Una excelente tarde, una excelente noche, un excelente amanecer. Y que Diosito siempre me lo bendiga. Entonces, ya saben, compartan nuestros videos, hablen de nosotros, pasen la voz, que nosotros aquí estamos para servirle. Así que, muchas, muchas bendiciones y muchísimas gracias por habernos prestado atención. Gracias. 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 Gracias.